Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo. Este 14 de junio es el Día Internacional, el Día Mundial del Donante. Donar es un acto de amor, pero también abstenerse es un acto de responsabilidad, de solidaridad, porque si nuestra salud no está atravesando un buen momento, lo mejor es no hacerlo. Así que ya lo sabe, dona frecuente, dona seguro. Es el mensaje que queremos compartir con usted, porque todos podemos ser donantes, pero no a cualquier precio.